Hola Es que hay que, es que es para cuadrar luego La claqueta Que se llama, porque como es, el audio va por un lado y el video por otro Me da miedo, estoy aquí acojonado Así somos buenos Tienes que relajarte y dejar que mi energía te impregne Lo que no hay que hacer es controlar Yo no controlo Nosotros lo que hacemos normalmente es que nos conectamos y llamamos a nuestro guía Y entonces pues permitimos que se expresen Venga pues vamos para allá, vamos allá Yo es que no tengo guía No pasa nada, yo tengo mi guía interna Nosotros lo hacemos esto Yo soy mi... Vamos a conectarnos Venga, uno, dos y tres Eso sería una de las cosas prácticas que vienes a traernos Claro, claro ¿Cómo Sergio Ramos se conecta con la lucha? Yo creo que sí, siempre Pero vamos a presentarlo primero Ah, sí, sí, sí Sabes quién soy, ¿no? ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Sergio Ramos ¿Fuporista? No sé No sé Tú juegas... Yo juego con otras pelotas Yo soy igual con las pelotas pero no las de fútbol Yo toco las pelotas, depende de quién Bueno, estamos aquí de nuevo en una nueva entrega No, 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 no puedes ser tan pegado No puedes ser tan pegado, hay que hacerlo Venga, ahora Ah, no, vamos a aprovechar todo lo demás Vamos a aprovechar todo lo demás Puedes decir tacos, luego pongo piiii Vale Bueno, ni pollas, Messi ¿Cómo estoy? Hasta que se te ha grabado tu vez Todo Hola Hola, yo soy Sergio Preséntame, niña Lo de los seres de tránsito también se está grabando y todo, ¿eh? No Pues no pasa nada, que no pongas No pasa nada, también es un tema que trataremos algún día También, también Bueno, bienvenidos Mucho más adelante Bienvenidos a una nueva entrega Una nueva entrega De espiritualidad práctica con un invitado especial Sergio Ramos, que no futbolista Yo hago cosas a veces, ¿eh? Hago caras ¿Tú qué eres? Yo, eso me pregunto yo, ¿qué soy? A ver, yo soy un ser humano, porque me he reencarnado en Sergio Ramos, así, muy bueno Pero, bueno, se dice que soy canal ¿Y eso qué es? ¿Qué es un canal? Ay, una cosa muy rara ¿He oído eso de abrirse en canal, que nos lo dijo David Mateo en los programas? No, yo no me abro un canal, no me abro un canal Abre un canal, que es diferente Vale, vale Pues cuéntanos, a ver A ver, si es que para mí, yo ser canalizador, simplemente ser yo mismo Para mí, trabajar la canalización es ser yo desde mi alma más profunda Y expresarme y trabajar con mis compañeros multidimensionales Con los de arriba, con los de abajo Con los de abajo también se trabaja en luz ¡Uy, lo que están diciendo! Eso es un concepto transgresor Con los de abajo, los intraterrenos, que están en el centro de la tierra ¡Ah, vale! ¡El relobo! ¡Dios mío! ¿Y no hay nada más abajo, aparte de los intraterrenos? Sí, más cosillas ¿Qué más hay? Bueno, pues de todo Pero sin entrar en la gravedad más grave Pero... Así a ver... Hay seres elementales, hay seres de alta conciencia que están trabajando la tierra Está la madre, ¿no? La pachamama en su centro Me encanta ese pobre Está, pues muchas clases de seres Yo trabajo mucho con los elementales en conciencia Pues para elevar la vibración del planeta Y para también empezar a ver la tierra como un lugar divino, ¿no? Porque no hace falta conectar siempre con los de arriba Porque los de arriba también están aquí Porque todos somos uno, ¿no? Como a nivel multidimensional Que todos estamos en una frecuencia Estamos en un plano de materia Para que los vean Todo cableado Y más cosas Está cableado Pero luego también somos seres de luz, ¿no? Reencarnados en la tierra Y la tierra, pues bajo la tierra está llena de luz Y también hay seres oscuros Pero que también forman parte de la escuela de la vida Pero todo y que son oscuros Dentro de ellos hay una luz Inmenza Porque todos estamos clavos por la fuente Y hay que hacer un trabajo de ayudar Bueno, si lo sentimos y todo Hay que hacer un trabajo de si en un momento determinado Nos encontramos con un ser de este tipo Recordarle O incluso nosotros Ver esa luz que tienen dentro Y decirle Oye, ¿te has dado cuenta de lo que llevas ahí? Que es una luz Que la tienes tú La misma que tú estás viendo aquí La tienes tú ahí ¿Cómo, cómo? Y se quedan todos locos Aquí, aquí Se quedan todos locos No, y flipan, ¿eh? Flipan, flipan Es maravilloso Me encanta Un día tenemos que grabar un vídeo de esto Vale, si uno lo otro quiere Lo grabamos con lo mío Lo grabamos con lo mío Grabaremos con él Eso Hablaremos de eso De ese tema Porque es muy bonito Esa visión Meditando Así es Dejando con nuestra conciencia Se exprese eso Meditar Respirando Y sintiendo el espacio Y el entorno ¿Para qué meditas? Para encontrarte contigo Pues si tú en un segundo vas a ti No hace falta tanta... Hay un momento que también tenemos que ir a la espiritualidad moderna, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Me encanta eso O sea, la cuántica activa que hacemos así Venga, ya está Ya está activado Ya está activado Ya está activado Y no hacen falta rituales, ni grandes cosas, ni grandes historias Si a ti te conecta eso, está perfecto, ¿no? Claro Yo luego soy muy ritualista Cuando tengo tiempo digo, mira, voy a poner una vela, tal Me lo paso bien, porque estoy como decorando Pero es decorado No, a mí eso me encanta también Pero es decorado, ¿no? Sí, y los cuarzos y todo Sí Me gustaría llevar un cuarzo Porque la vibración pues te llega Es tu sentir Pero que no hace falta nada para conectarte Solamente hace falta un corazón Y uno de amor que diga, venga, ahora me abro, ¿no? Entonces, danos una pausa Alguna cosa que tú, como Sergio Ramos Canalizador Sí, canalizador Y trabajador kármico Y trabajador kármico Y más cosas también Y más cosas Que no entraría, no cambiar el programa Bailadora Bueno, entonces ¿Qué tú en tu día a día haces para aplicar la espiritualidad a eso? A tu cotidianidad Mira, yo cada... Algo que hago siempre Cuando pongo los pies Cuando me levanto la cama, vamos Y pongo los pies Lo primero que hago es agradecer a mi vida Un día más para vivirla Súper importante el agradecimiento Hay que tenerlo en cuenta Y pedir a mí yo soy Que se exprese libremente a través de este cuerpo Pues agradezco a Sergio Agradezco a Sergio Sergio, pues, eh Yo soy mi alma O sea, yo también sé que soy un ser eterno Que voy más allá Es Sergio Ramos, ¿no? Eso es el personaje Que este a ver Ha sido muy divertido Y me lo paso muy bien con él Pero que agradezco a Sergio Que me permita Habitar el cuerpo Y expresar Entonces, en unidad Vivo mi día Y siempre que dicen Te protege o no te protege La protección necesaria para el día de hoy Pero siempre protegerme de mi propio miedo No de a nadie Nadie me puede hacer nada Si yo me protejo de mí mismo De mis miedos Te habéis protegido Es que no nos lo han contado Me encanta tu rollo, eh Sí, sí, sí Sí, 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 sí Pero me diste de robar un poquito Me diste de robar un poquito No lo contamos Eso lo contamos Es que una chica dura Una chica dura Se van a quedar con la chica Van a empezar a especular Para el próximo capítulo Bueno, entonces, eh Nada, hasta aquí la entrega, ¿no? La breve y... ¿O quieres que...? Sí, porque si quieres encontrar a Sergio ¿Dónde lo pueden encontrar? Ah, es verdad ¿Dónde te pueden encontrar? Espera, la página web Ahí tengo dos páginas web La web La más moderna La más moderna La más moderna Super Fashion Trash Ah, espera, espera www.sergioramoscanalizador.com Esa es la de siempre Ya podremos por aquí Por aquí o por allí O por allí Y luego, a partir del 1 de septiembre Que ya tenemos fecha de entrega Eh... Será la web Onde pondremos el programa de tele Bueno, todo será www.conexionevoluptiva.com Muy bien Fantástico, pues ya lo sabéis Sergio Ramos Canalizador Adiós Chao Para un segundo tu reloj Con tu mirada adentro Siente la paz en tu interior Y verás fuera el reflejo Siente la paz en tu interior Siente la paz en tu interior Siente la paz en tu interior